Acaban de confirmar nuevo contenido para Age of Empires 3 Definitive Edition. Los jugadores de nuestra comunidad votaron cuáles serían sus nuevas Zips preferidas. Si se animan a descubrir cuáles son, los invito a que se queden a ver el siguiente video. Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Man y hoy les traigo un nuevo video acerca de Age of Empires 3 Definitive Edition. En este último video del año, les preparé un especial imaginando cuál podría ser el nuevo contenido para este juego y cómo podrían estar desarrollados. Hicimos una encuesta en Discord y elegí las dos civilizaciones más votadas, teniendo en cuenta que la Definitive Edition nos incorporó dos nuevas Zips y la nueva expansión de Age of Empires 2 Definitive Edition también incorpora dos. Hace muy pocas horas, el responsable de proyectos de Microsoft, Janon Loftis, confirmó que Age of Empires 4 ya es jugable y que en este momento solo están balanceando el juego. Cosa que me pone muy contento saber que pronto saldrá la beta para este tan esperado RTS. Pero eso no es lo único que soltó, sino que también aseguró que Age of Empires 3 seguirá recibiendo contenido como Age of Empires 2 Definitive Edition. Lo que nos da a entender que un DLC de este juego es inminente en un mediano plazo. También, si les gusta este tipo de contenidos, los invito a que se suscriban y a que le dejen un like al video. Además, mañana primero de enero voy a estar sorteando una copia de Age of Empires 3 Definitive Edition para Steam, así que no se olviden de estar anotados para el sorteo. Es muy fácil y les dejo la forma de hacerlo abajo en los comentarios. Así que sin más, vamos con la civi más votada que es ni nada más ni nada menos que Italia. Tras la caída de Constantinopla en 1453, muchos sabios griegos con conocimiento de la antigua filosofía griega y romana tuvieron que escapar hacia Italia. Allí existían distintos reinos, principados y ducados medievales que vivían del comercio en el mar Mediterráneo. Este cruce terminó desembocando en el Renacimiento y con ello en la grandeza de los estados de Italia. Varios de los estados más importantes como el Ducado de Milán, Florencia, la República de Venecia, Sicilia, el Reino de Nápoles y los estados pontificios, entre otros, eran una real envidia para las potencias militares europeas. Y luego de las guerras de Lombardía, el rey Carlos VIII de Francia se embarca en la conquista de Italia, dando lugar a un acontecimiento llamado las Guerras Italianas, que suceden entre 1494 y 1559, donde terminan participando numerosos estados como España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano. Este episodio puede ser tomado tanto por una batalla histórica como por una campaña en sí. Y como consecuencia de esta guerra, Italia queda bastante atrasada y pierde gran parte de su poderío que supo tener hasta ese momento gracias al comercio y al Renacimiento. Sin embargo, durante la reunificación italiana vuelve a tener un gran protagonismo en Europa. Desde ya, creo que Italia es una gran opción como futura CIV. Claramente, el enfoque sería muy similar al que hicieron con Alemania. Es decir, tomar aspectos de los distintos estados para darle una gran personalidad. Sus unidades seguramente se basarían en la infantería pesada, como así también en la caballería pesada, es decir, los elmetis, como en la ligera, los estradiots. Su única podría ser los ballesteros, ya que no es unidad única de ninguna CIV, siendo muy fuerte en rouge y en economía, debido a todo el comercio que llevaban adelante estos estados y lo arcaico de sus tropas. Claro está que a medida que avanzan de edad, se acercarían a lo que es la etapa de reunificación, dándole armamento más moderno. Seguramente el guerrillero sería su unidad o el granadero, y podría quizás no tener mosqueteros, pero sí una unidad de infantería pesada como el alabardero. Con respecto a la segunda CIV más votada, les puedo contar que sería muy interesante, ya que sería la quinta CIV nativa, los mapuches. Estos guerreros natos que vivían en la zona de Araucania, fueron los nunca conquistados por la corona española. Ya desde antes de la llegada del español, tuvieron enfrentamientos con los incas, específicamente el inca Tupac Yupanqui, que llegó a incorporar a su imperio una gran parte de los pueblos mapuches del norte. También está claro que había una cierta relación entre estas dos culturas, lo que llevó a los mapuches a saber con bastante tiempo de antelación de la invasión española, y esto los preparó para el combate. Si bien al principio los mapuches no tenían ninguna chance contra el español, ya que ellos peleaban con garrotes, boleadoras, arcos y flechas, posteriormente un mapuche llamado Leftraro o Lautaro termina incorporando tácticas de guerra, aprovechando los bosques y ríos de la zona, como así también estudió cómo ganar en batalla a los españoles, e incorporó el uso del caballo en los mapuches. Esto llevó a un cambio rotundo de la famosa guerra de Arauco, donde no solo Leftraro mata a Pedro de Valdivia, que era el homónimo a Cortés pero en Chile, sino que obtienen rotundas victorias como en Curalao, donde emboscan a los españoles no logrando escapar ninguno. Esta civ sería muy interesante de ver en el juego, al igual que los incas fueron incorporados en la Definitive Edition y que toman como base a los mexica o aztecas, los mapuches tienen bastantes cosas en común con los lacotas, y podrían ser su base para el desarrollo de esta civ. Podrían tener unas casas llamadas rucas, que con muy pocas de ellas se alcanzaría al máximo de población, o estas podrían funcionar como cuarteles o como los tipis lacotas. Serían una civ que en early game logre una masa imponente pero débil y que en tercera edad acceda al caballo, teniendo una poderosa caballería como los lacotas. Podrían tener cartas de guanacos en lugar de bisontes, y un dato interesante es que las mujeres mapuches también eran guerreras, lo que podría dar pie a un tipo de unidad militar mujer, cosa que nunca se exploró en este juego. Así que bueno, estas fueron las dos civs más votadas y más queridas por la comunidad. Obviamente que quedan muchas otras opciones realmente muy interesantes, como las civs africanas, las cuales seguramente tarde o temprano lleguen al juego, o más civs asiáticas, como los persas zafávidas. En los comentarios pueden contarme qué civs les gustaría ver en el próximo DLC de este flamante, Age of Empires III Definitive Edition. También no quiero dejar pasar y comentarles que usé gameplays del mod llamado Wars of Liberty, que ya incorpora estas civs, además de muchísimas otras más. Así que si tienen ganas de probarlos, los invito a que los descarguen. Aunque también es cierto que este mod se enfoca en un periodo histórico posterior al del Age of Empires III original. Así que sin más, les deseo a todos un feliz año nuevo y nos vemos en el 2021. ¡Hasta la próxima!